Y ya estamos iniciando esta segunda hora de Aligar mi amor, nos quedamos hasta las 14 aquí junto a ustedes Y ya tenemos a nuestro siguiente columnista en línea, él va a hablar hoy sobre este tema El título de su columna es filibusterismo en el cono sur por un avión Y le podemos sumar tantas cosas, pero vamos a saludar a Fernando Esteche, analista político aquí en Aligar mi amor ¿Cómo estás Fernando? Buen día, buenas tardes, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes, un gusto estar con ustedes de nuevo compañeros Bien, Fernando, bueno, como decía Mariens, una de las ideas que teníamos para hablar esta semana Y a la que te has prestado creo que te va a divertir hacer la columna de hoy Tiene que ver con esto de mecanismos históricos del colonialismo, pero que ya toman visos realmente inimaginables Y era a partir de este afer del avión venezolano-iraní que se ha secuestrado aquí en la Argentina por orden de una ley norteamericana Ya digamos como que no hay ningún decoro en cómo se cumplen las órdenes del imperialismo, ¿no es cierto? Bueno, mira, ahí justamente hablamos de filibusterismo porque tiene que ver Uno por ahí se asoma a los libros de historia y ve el injerencismo, el filibusterismo Y supone que es algo que está absolutamente ajeno a nosotros Pero solamente con recorrer las noticias de la última semana o de los últimos 4 o 5 días Nos vamos a encontrar con situaciones realmente dramáticas Lo del avión puntualmente, para pasar a explicar y avanzar sobre alguna cosita más que estuvo pasando por estos días Lo del avión puntualmente es, hay en Ciernes una operación de inteligencia Es un avión de conviasa de la empresa transportadora de Emtrasur Que es una empresa que hace transporte logístico Venía con repuestos de autos para entregárselos a la Volkswagen Argentina que se los entregó No traía nada más raro Se monta una operación de inteligencia transnacional Hay algunos compañeros que hablan de una coordinación del tipo de la que era en la época del operativo Cóndor Hay una coordinación donde nace primero una denuncia de Paraguay Donde el presidente dice que tiene datos de que hay viajan terroristas Uruguay que lo recibía al avión para cargarle combustible No lo acepta y lo vuelve a destino Y entonces el avión tiene que volver a Argentina Donde no había podido reponer combustible Fijate por qué situación La Shell se niega a cargarle porque era por el bloqueo contra Venezuela Y la YPF no le carga No le carga porque tienen una deuda de un millón de dólares De deuda de conviasa en combustible con YPF Con YPF Ezeiza Que no puede pagar porque está embargado Entonces no hay manera de pagar Y por terceras personas Eso no se puede triangular Eso tiene que ser un asiento bancario Entonces fijate qué situación A partir de ahí Esto era creo que 8 de junio Hasta el 19 de julio Se trataba de una falta administrativa Con una profusa situación de prensa Donde hablaban de los O sea es que la tripulación hay 5 iraníes Que eso tiene que ver como cuando cualquier país Nosotros compramos aviones a Filipinas creo Algunos Airbus Que tienen la tripulación filipina Porque para que un piloto pueda ser piloto De cada uno de sus aviones La aerolínea lo habilita Después de no sé cuántas miles de horas de vuelo Como copiloto Entonces en general esto de las tripulaciones Es así Eso en cualquiera que sea más lucho que uno Que cualquiera de nosotros En línea aérea sabe que se trata de eso No de otra cosa Bueno no obstante acá Padecimos una gran ofensiva Una gran ofensiva mediática En el marco de lo que era preparar una situación Para una operación que termina de cristalizarse El 19 de junio Cuando llega un memo desde Estados Unidos Desde Columbia como juzgado Y Florida como fiscalía Los señales de los lugares Porque además son lugares que dentro De la interna estadounidense No son orgánicos de los atlantistas actuales No son los más halcones Es tipo Bolton Es esa banda Estos juzgados llegan a través de un oficio Al ministerio de Hay dos maneras de hacer esto O por cancillería O por ministerio de justicia Históricamente Habitualmente se hace por cancillería Para requerir un narco Para requerir cualquier cosa Lo hace por cancillería Si hubiera llegado a cancillería Seguramente tratándose de lo que se trataba Los tiempos hubieran sido De alguna manera Entre la revisión y la ejecución del oficio Hubiera permitido que la circulación Podría haber vuelto a su país Porque ya tenía los pasaportes entregados Además No, llegó por justicia Y por justicia Curiosamente Se le dio Se le dio vista inmediata Inmediata En menos de dos horas Al juzgado del curioso Juez Villena Que habría que hacer No, Villena ¿Se acuerdan? Es el que facilitaba A través de darle Darle oficios a los servicios Para que nos hagan el espionaje En la cárcel Es después el mismo Que investiga el espionaje Sí No lo sé Es un tipo que Lo designó Cristina Kirchner Lo empoderó En el juzgado de Lomas Macri Y es un juzgado Que controla la DEA Si el juzgado de Lomas Es el juzgado de Seiza Claro Pero Villena Tiene esa Esa historia Y la fiscal Incardona Es Como el propio fiscal Que firma el oficio Que es Solá Que es el fiscal Que hoy está acusando El fiscal acusador Uno de los fiscales Acusadores Del juicio de vialidad Contra Cristina Entonces Digo Tenemos ahí también Un tándem peligroso No obstante lo cual El convenio De cooperación Estos estadounidenses Secuestran el avión Y dicen Lo queremos decomisar Porque Perteneció A la Guardia Revolucional Que es como decir Perteneció al regimiento Granadero de Argentina Y son terroristas Claro Imagínate eso Y son terroristas Entonces lo queremos decomisar Y le da lugar Eso está ahora Para tratarse judicialmente La embajada de Venezuela A través del doctor Rusconi Pidió tener lugar En la causa Tener voz A través de Hace una reclamación También vía judicial Lo estaba haciendo Vía diplomática Esto que te estoy diciendo Es hace dos o tres días Nomás Rusconi Ya se presenta Para representar Al estado venezolano Y esto redunda En dos cuestiones Por un lado Que si se toma El oficio De Rusconi El juzgado De Colombia Pasa a reconocer A Maduro Como presidente De Nicaragua De Venezuela Si lo toman Como parte Que es de Venezuela Como si lo toman Como parte Lo reconocen Y si no lo toman Como parte Inmediatamente Inmediatamente Se active El artículo 18 Del convenio De cooperación Judicial Entre Estados Unidos Y Argentina Que es el derecho A la legítima defensa Entonces cuando no existe Derecho a la legítima defensa El convenio Se cae Esa es una De las que se está buscando La otra es Alberto Fernández Haciendo uso De lo que permite El artículo 3 De ese mismo convenio Decir Mira esto En nuestro país Digo Alberto después De su paso Por la CELAC En la CELAC Cuestionó El bloqueo A Venezuela Y a Cuba El artículo 3 De este convenio De cooperación Judicial Le permite a él Poner en discusión Que este delito Surge a partir Del bloqueo Surge a partir Del bloqueo De una empresa Determinada Claro Entonces como El avión Es venezolano Y Argentina No reconoce Ese bloqueo Podría aplicar El artículo 3 Y devolver Inmediatamente El avión Y que la tripulación Vuelva a su país Son las triquinuelas Y desvenidas Y son las tensiones Que hayó Entre Argentina Y Venezuela Primero salió Diosdado Cabello Muy enojado Salió al cruce A través de De uno de sus Diputados Directos Carreño Ahí en Venezuela Contra Oscar Laborde Nuestro 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 embajador En Venezuela Sí Porque Oscar Señalaba Que esto era Una maniobra Judicial Para Para empantanar La relación Argentina Venezolana Después hubo Algunas gestiones Con el propio Maduro Con el propio Diosdado Y hoy están Cooperando Aparentemente Hace muy poquito Yo hablé con Oscar Con Oscar Laborde Nos decía Que hay un nivel De cooperación Y la voluntad De que no se vaya De ninguna manera A decomisar El avión Y que sea devuelto A sus legítimos dueños Que es conviosa En Matruz Esa pareciera Ser la posición Diplomática De la Argentina Hoy por hoy No obstante Lo está dejando En manos Del poder judicial Ahora A todo esto Una postilla Que habría que tener En la cabeza Para analizar esto Con la lupa De la totalidad Digo Alberto estuvo En el CSK En lo que fue El seminario De actualización De la CELAC ¿No? Con todos Expresidentes Sí Y ahí hizo Además de una crítica Al bloqueo A Nicaragua Y a Venezuela No, a Venezuela Y a Cuba A Nicaragua Puntualmente No lo hizo Claro Ahí también Hizo una crítica A la OEA Dijo La OEA Ya no nos sirve Y dice Y el BID Ya no es El Banco Para América Fijate Que declaraciones Con una contundencia En términos De la diplomacia Son muy fuertes Yo no sé Si hay algún presidente En América Latina Que ha tenido Esas declaraciones Ahora Mientras Alberto Decía eso En la En el CSK En el Hotel Alviar Funcionaba El Concil de las Américas Este Que eso es poder Ahí estaban Este En la mesa Estaban Vulgueroni Elstein Ernequian Ahí estaban Estaban los poderosos De la Argentina Que además son Parte de la Protocols Internacional Estaba Mark Stanley Y Mark Stanley Se anima A decirle La embajadora Que es el Braden Actual Se anima a decirle En la cara A la red Y a Massa Ustedes se tienen Que juntar Y el próximo gobierno Tiene que ser de coalición Mirá Si eso no es Ingerencismo ¿No? Le dice ¿Cómo hay que resolver El próximo gobierno De la Argentina? Y ahí estaba también Guado de Pedro Y Sergio Massa Digo Ahí estaban Los que manejan El poder En la Argentina Hoy por hoy Sergio Massa Con general de concentración Y realidad de poder Igual en algún sentido Estaban en el curso En los Américas Y los que son De alguna manera Figuras decorativas Estaban en el CCK Que es un muy lindo lugar Diciendo cosas Que son lindas Y bonitas Pero que no tienen Que ver después Con el comportamiento Diplomático De la Argentina Con la práctica Política de la Argentina Exacto Claro Y termino Con esto Porque además Todo esto está Atrevesado Por el inminente viaje De Sergio Massa A Estados Unidos Que después Lo va a acompañar Después se va a sumar Alberto Fernández Donde los tiempos Van a buscar 10.000 millones de dólares Que no les van a dar Ojalá que se los den Pero van a buscar Un dinero Para recomponer Las reservas Que de eso depende El plan Si podríamos llamar Plan De gestión De Sergio Massa Entonces Digo Con ese horizonte Con el horizonte Del viaje a Estados Unidos Con el horizonte El discurso de Alberto Queda lindo Queda para los anales Y la relación con Venezuela Y el intento de Venezuela Por no romper la relación Me parece que es Muy ponderable Pero creo que estamos En una situación De sujeción De injerencismo De limitación Que no solo se limita A la Argentina Sino que ha sido Vectorizada A través del gobierno De Paraguay Y del gobierno De Uruguay Después que no le permitió La recarga De combustible A este avión Así que me parece Que eso Hay que verlo En esos términos Y con estos elementos Por ahí colaterales Que ayudan A interpretar Como Que nos está pasando Por estos días Totalmente Totalmente Fernando Casi no te interrumpimos Porque ha sido Y ha sido muy claro Y ha tirado Muchísima data Como siempre Así que te agradecemos Una vez más Seguramente Este viaje De masa Y esto que contabas Será material Para nuestra próxima Columna Dentro de un mes Agradeciéndote Agradeciéndote Una vez más Este trabajo De Tomás De hablar con nosotros Una vez por mes Para que pensemos La cuestión internacional Que es fundamental A la hora de pensar El tema de derechos humanos Y de cómo luchamos Por el verdadero cumplimiento De los derechos Un abrazo enorme Y nos vemos pronto Un abrazo Para ustedes Compañeros ¡Gracias!